Daniela Arangui se alista para volver a la TV, ocuparía puesto de querida panelista. Hace poco la comunicadora Daniela Arangui salió del reality, Tierra Brava, de Canal 13, lo cual le daría la libertad de retornar a la TV. De acuerdo al portal infama CL, precisamente este sería el camino que tomaría Aranguis, quien se sumaría a un programa de espectáculos, como panelista. Según el portal, la actual pareja de Luis Mateux se arribaría a Siguemete, donde cubriría el espacio que dejó la numeróloga Kenite Larraín, quien renunció al programa el pasado viernes. A través de las redes sociales, el consignado portal afirmó, el nuevo proyecto de Daniela Aranguis. Luego de la salida de Kenite Larraín el viernes del programa Sigueme. Hoy se suma Daniela Aranguis, añadieron pronto. La inesperada salida de Kenite Larraín. El programa, Sigueme, de TV ya anunció el pasado 11 de abril la salida de Kenite Larraín, querida panelista del programa, debido a proyectos personales. De acuerdo a lo que informó la estación, la modelo dejó el espacio de farándula con el fin de centrarse en nuevos proyectos relacionados a su expertise en la numerología y ayudar a otros en su crecimiento personal. Larraín, por su parte, conversó con el portal Ahora, donde expresó, les comuniqué que dejaba el, sígueme, para nuevos proyectos que van más en relación con mi expertise y con lo que yo hago ahora. Mi expertise es la numerología. En la misma línea, relató que siente bastante pena por dejar a su equipo y compañeros. Me he encariñado muchísimo, me voy en un momento que el programa está triunfando, expresó.